Y en la tarde viene una depresión, entonces venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra. Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles este domingo y comenzamos con la información de hoy. ¿Mexicanos qué creen? Samuel García ya definitivamente dobló las manitas ante López Obrador. Porque hoy durante la conferencia con López Obrador aquí en Monterrey, trata de decir que AMLO es Tlaloc o Dios. Con estas declaraciones tan barberas y aquí te lo cuento todo. Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. Bueno pues este fin de semana López Obrador estuvo aquí en Nuevo León en donde se reunió con Samuel García. Este gobernador que apenas va a ser un año en el poder y que definitivamente es un fracaso su gobierno. Recordemos mexicanos cuando Samuel decía que López Obrador era un peligro para México. Cuando decía que por eso debía ganar él aquí en Nuevo León para frenar a Morena, para frenar a López Obrador. No puedo hoy afirmar que este país sí está en peligro. Este país tiene en nosotros a un soldado y no vamos a permitir que nuestros bienes, poquitos o muchos, que nuestros hijos, que nuestras familias, que nuestra bandera, que nuestro país sea pisada por un gobierno de izquierda radical, populista, demagogo, dictador, imperialista que representan a Andrés Manuel y Morena. Y hoy lo que vemos es todo lo contrario. Un gobernador barbero, un político aliado de López Obrador, un político sumiso ante López Obrador y hoy ya es el colmo. Tratando de decir que López Obrador es Tlaloc o Dios al decir que ojalá venga más seguido a Nuevo León porque trae lluvia a esta tierra. Qué sumiso se ve Samuel García. Y aquí vamos con el video. Muy buenos días, señor presidente. Bienvenido a Nuevo León. Muy contentos de recibirlo, además con lluvia. Ahorita está lloviendo en Santiago, Montemorelos, Linares y en la tarde viene una depresión. Entonces venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra. Y bueno, mexicanos ahí lo tienen. Ver para creer. Este es el Samuel García de hoy, a casi un año de ser gobernador. Este no es el Samuel García que veíamos en campaña. Y hoy vemos cómo se dobla ante Obrador. Incluso le dice que venga más seguido a Nuevo León porque él trae la lluvia. Pues no es Dios, no es Lalo. Es un político y el más corrupto de toda la historia. El más mentiroso. El peor gobierno de la historia. ¿De qué estás hablando Samuel García? Triste, lamentable. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.